Además, el relevamiento de la consultora indica que la mayor parte de la población no piensa que las escuelas sean un foco de contagio, en tanto, si se considera la inclinación política de los encuestados, se destaca el hecho que un 34,9% de los que dicen haber votado al frente de todos ahora se declaran en contra de las restricciones en el AMBA, Por otra parte, un 14% de los votantes de Mauricio Macri dicen estar a favor de las restricciones como medida para frenar la segunda ola de coronavirus sobre este tema, Management Ifita afirma que el 63,2% de los consultados está a favor del amparo impulsado por Rodríguez Larreta, mientras que el 33,7% está en contra. Además, es interesante notar que más del 30% de los que dicen haber votado al frente de todos en las elecciones presidenciales ahora opina que las escuelas no producen un aumento de contagios de coronavirus. La encuesta señala que un 50,6% está de acuerdo con la visión del mandatario porteño. De ese porcentaje, un 80,5% votó a Mauricio Macri en las elecciones de 2019. Por otra parte, a un 33,2% de los encuestados le parece que Rodríguez Larreta está mintiendo. Un 16,2% eligió no contestar. Un 16,2% de los encuestados le parece que Rodríguez Larreta está mintiendo. La encuesta señala que Rodríguez Larreta está mintiendo.